...nocturna ha ingresado heridos desde Lepaterique. ¿Por qué, Carlos? Muchas gracias, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Son dos personas las que han ingresado heridos aquí a la emergencia del hospital Escuela, luego que se han accidentado en el sector de Lepaterique cuando iban a bordo de un vehículo tipo Pick-up. Ricardo Armendia y Levis Garay son los dos nombres que se nos ha proporcionado aquí por parte del personal asistencial. Ricardo Armendia y Levis Garay, ellos viajaban a bordo de un vehículo tipo Pick-up, se han accidentado aparatosamente luego que esto ha presentado un recalentamiento en el sistema de frenos de acuerdo a la información preliminar. Esto ha ocurrido en el sector de Lepaterique. Ellos ya se encuentran recibiendo asistencia médica aquí en el hospital Escuela. Con este contacto, regreso con usted hasta el estudio principal. Pendiente de un último momento desde Choloma.